Música 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 Se llama Chiquita Bonita Para todas las yaquis allá Música Música Se dice que tiene dueño Pero que me es desagrado Y yo que me estoy muriendo Por tenerla aquí a mi lado Música Voy a buscarla en mi cuarto Retinto el más bonito que tengo Música A ver si cuando yo pase Se trata a ti que era un rato A ver si nos entendemos Y luego, luego casarnos Música Si se enoja a tu mamá ¿Por qué estás la pretendiendo? Mi vida no te preocupe Chiquita Bonita La tiempo al viento Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Música Música Cuando sales a la puerta Te miro y suspiro por ti chiquita Música Música Yo te debo seguir rondando Hasta que caigas solita Verás que no te arrepientes De mis amores bonita Música Si se enoja a tu mamá ¿Por qué estás la fe tan viento? Mi vida no te preocupe Chiquita Bonita La tiempo al viento Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Música 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 Voy a buscarle en mi cuadro Repito el más bonito que tengo Música A ver si cuando yo pase Sale a papi que era un rato A ver si nos entendemos Y luego, luego casarnos Música Música Si se enoja a tu mamá ¿Por qué estás la fe tan viento? Mi vida no te preocupe Chiquita Bonita La tiempo al viento Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Música Y ahí quedó Ahí quedó para toda la raza en casita La música de herederos de Nuevo Unión Música Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Música Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito ¿Por qué me voy? Porque me voy ahora Música Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Si acaso en el camino Me llegan a mandar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Música Si acaso en el camino Me matan de un balazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Música Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Y eso Y continuamos, continuamos Continuamos el recorrido musical De los demás consentidos Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que aceptar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de irla he de llevar Y se le entregamos Mis amigos Que perfumas Que perfumas Que perfumas como aroma De jazmín Quieres de adorar Mujer Esa breve dicha Esa breve dicha Y añorando Y añorando por un rato Ser feliz Tantos años de esconder Esta ternura Que en mi mente Solo guardo para ti Si mi vida Me la pides Con un beso Yo la vida Yo la vida Te la doy Sin vacilar Un instante De dulcísimo Empelezo Yo paseaba Por toda la eternidad Quiereme mujer Bésame por Dios Amame lo menos Un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos De UNED No me digan no Déjame soñar Un solo momento En tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha Que soñé Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague el alombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más de quitar La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague el alombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar ¿Qué tal mis amigos? Nací para quererte Con locura Pues tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Eres la lluvia Que enverdeces Es la llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Y Dios Me dio el amor Para quererte Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdeces La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Vete con el hombre Que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo Para que me quieres Si no valgo nada Si conmigo vives Dormiendo en el piso Vete con el hombre Que te baña de oro Aunque no te quiera Como yo te quiero Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Vete con el hombre Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Gracias, con permiso Damas y caballeros Esperemos que les haya gustado La música de herederos Que nos volvió Y esta toga Nos vemos Nos vemos próximamente Nos va a ir Cuídense mucho Cuídense mucho Acuérdense Tu tapabocas Y ya la distancia Tu lavado de manos Y ya salen frente Al COVID Con permiso Gracias licenciada Cristina Díaz Gracias Guadalupe Y que viva México Con permiso Gracias, con permiso Te vas a ir Y yo no quiero que mi pena Te detenga Será mi fin Pero te juro Que jamás Te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsuelo Va a sentarse Aquí en mi mesa La soledad La soledad No viene sola Trae consigo Una botella Una botella En tu hogar Habrá botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán A no sentir Que tú te alejas Si vas a irte Hazlo ya No te detengas Palabra de borracho Voy a irte Voy a llorarte Una noche Hasta el olvido La madrugada La madrugada Llegará y traerá Más vino Ese que ocupó Va a olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar Que al fin Mi cuenta Está pagada Habrá destrozos Pero solo aquí En mi alma Palabra de borracho Voy a irte Una noche Hasta el olvido La madrugada Llegará Y traerá Más vino Ese que ocupó Va a olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte Al fin Mi cuenta Está pagada Habrá destrozos Pero solo aquí En mi alma ¡Oh, oh, 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 oh! Y se le entregamos La famosa palabra de borracho ¡Avanzamos! Y esto dice ¡Oh, oh, oh! Cuando me engañaste Me traje Toda la vergüenza De este mundo En alcohol Mis penas Refugié Que caí en el hoyo Más profundo No puedo negar Pero a ti Pero a ti se te olvidó Que mataste al hombre Bueno Por el gran delito De darte su amor A mí no me pidas perdón Si buscas al hombre Que lloró Tu engaño Y tanto temor Me confundes Mija Ese huella Murió No puedo negar Que te lloré Que me orgullo Aún carga Las heridas Tanta depresión Y yo sin ti Que intenté Quitarme hasta la vida Pero nunca te rogué Ni tu número marqué El dolor me hizo más fuerte Que vencí las ganas De volverte a ver Mi memoria te borró Pero a ti se te olvidó Que mataste al hombre Bueno Por el gran delito De darte su amor A mí no me pidas perdón Si buscas al hombre Que lloró Te engaño Y tanto temor Me confundes Mija Ese huella Se murió Quisiera de una vez por todas Arrender de mi alma Tu recuerdo Poder mirarte fijamente Y poder decirte Que ya no te quiero Quisiera pasar Quisiera pasar una noche Quisiera despertar un día Y no sentiste aquí en mi corazón Tan dentro Pero su recuerdo Me golpea el alma Me deja sin fuerza Me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte Viviera feliz Sin tener que extrañarte Pero te amo Pero te amo Y todo ha sido inútil No puedo arrancarte De mi pensamiento Te llevo tan dentro De mi ser Que ya no sé Qué puedo hacer Para olvidarme De tu amor Sin ti te juro Que me estoy muriendo Quisiera Quisiera no pensar en ti Y borrarte de mi mente Aunque sea un momento Quisiera despertar un día Y no sentiste que en mi corazón Tan dentro Pero su recuerdo Me golpea el alma Me deja sin fuerza Me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte Viviría feliz Sin tener que extrañarte Pero te amo Y todo ha sido inútil No puedo arrancarte De mi pensamiento Vivo tan dentro De mi ser Que ya no sé Para olvidarme De tu amor Y si te juro Voy a morir Buenas noches Damas y caballeros Muchas gracias Por estarnos viendo A través de las redes sociales Que me de lo que nos volvió Para ustedes Paseña bonito Y que viva México Volví a nombrarte Cuando intente decir su nombre Ella lloró No lo merece Que culpa tiene Que mi corazón se aferre A tu amor que se largó Volví a nombrarte Y en un instante Y en un instante Nuestra historia Se quebró No hubo palabras Cerró los ojos Como si no me escuchara Y si amor había en su alma Tu recuerdo Lo mató Volví a nombrarte Y sin querer Su vida entera destruir Ya no era mía La vía alejarse Escondiendo su tristeza Cuando quise detenerla Tu nombre volví a decir Volví a nombrarte Y en un suspiro Ella dijo Yo me voy No la aventura No te vayas En mi labio Se escondió Volví a nombrarte Y sin querer Su vida entera destruir Ya no era mía La vía alejarse Escondiendo su tristeza Cuando quise detenerla Tu nombre volví a decir Pero esperamos que entre todos Nos saquemos adelante Vamos a poner ambiente, ambiente Esta noche Todos en casita bailando El año pasado Aquí hicimos un desorden Con esa rola Y esta noche queremos Que ustedes lo hagan en casa Todo mundo a bailar Todo mundo a bailar Porque esto es el enero de Nuevo León Y como dicen ¡Eeaaah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Para donde está peinada! ¡Ey! 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 Te ves muy arreglada! ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo a tubo Les hago table table Y soy profesional ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas! ¡Ey! 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 Para irte a visitar! ¡Ey! Trabajo en el manquete Me subo al tubo a tubo Me saco table table Y luego voy pa' allá Trabajo en el manquete Me subo al tubo a tubo Me saco table table Y luego voy pa' allá ¡A! ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes a qué? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Les hago table table Y soy profesional ¿Para dónde estás peinada? Te ves muy arreglada Dime dónde trabajas Para irte a visitar Trabajo en el manquetá Me subo al tubo tubo Les hago table table Y luego voy pa'lá Trabajo en el manquetá Me subo al tubo tubo Les hago table table Y luego voy pa'lá ¿Para dónde estás peinada? Te ves muy arreglada Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes a qué? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Les hago table table Y soy profesional ¿Para dónde estás peinada? ¡Ey, ey, 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 ey! Te ves muy arreglada ¡Ey, ey, ey, ey! Dime dónde trabajas ¡Ey, ey, ey, ey! Para irte a visitar Trabajo en el manquetá Trabajo en el manquetá Me subo al tubo tubo Les hago table table Y luego voy pa'lá Trabajo en el manquetá Me subo al tubo tubo Les hago table table Y luego voy pa'lá ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Muchachos Si yo va viejo Acuérdense No me preocupaste Es el sol ¡Bonitas! Acuérdense De su bello Que me seguía tentando Con los toros Estoy a punto de marcharme De este mundo Y mi corona Sin su rey Se iba a quedar Mi casa nueva Sin sus luces De costumbre Y veinte nieblas Pidiendo a Dios Que no se apague La luz Corazoncito mío Tal vez Tengo que partir Amante, corazón Esta es mi vida La cadena Me rompe la vida Mi gran señor Con su corazón De oro Permitió Permitió Otra vez Que fuera bello Mi destino Y encontrarme Nuevamente Con mi pobre Vos y caballeros Amante 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 Para unidos Para el señor Don Lalo Buena El rey No perdón Estoy consciente Que la vida Es pasajera Hay que vivirla Con amor Y con pasión Como dos versos Que van formando Una letra Tarde o temprano Acabará nuestra canción Estuve a punto Estuve a punto De marcharme De este mundo Y mi corona Sin su risa Iba a quedar Si un día pasara No me importa Estoy seguro Mi gran legado En su memoria Vivirá El reino Ha muerto Aquí le sigue Dando guerra Soy mucha Pienza Pa' morirme De un jalón Con su cariño Es que esta vida Se me aferra Es para ustedes Este humilde Corazón El reino Ha muerto Sigue pisando La tierra Mirando al cielo Agradecido Con mi Dios Sigo entregando Y a mi gente La mentera De los ramones Para el mundo Si señor Estoy de punto De marcharme De este mundo Y mi corona Si su risa Iba a quedar Si un día pasara No me importa Estoy seguro Mi gran legado En su memoria Vivirá El reino ha muerto Y le sigue Y le sigue Y le sigue El reino ha muerto Con la altura Que fuiste Que me fuiste No estoy esperando A que vuelvas Conmigo Ni que por capricho Tu orgullo Se ablande Pero me consuela Mi Dios Es testigo Que mi amor Al tuyo Le quedó Muy grande Te quedé muy grande De todo Y por eso Le agradezco Al cielo Al cielo Que te haya marchado Con tu pobre amor No apagas el tiempo Que al quedarte grande Me pasé a tu lado Te ofrecí Te ofrecí el cariño Que nunca tuviste Te llené de besos Tu mundo vacío Te cubrí de gloria Tu sendero triste Y a pesar de todo Ya ves que te fuiste No estoy esperando A que vuelvas conmigo Ni que por capricho Tu orgullo Tu orgullo Se ablande Pero me consuela Mi Dios Es testigo Que mi amor Al tuyo Le quedó Muy grande Rosa linda Adivina Mujer hermosa Que perfumas Como aroma De jazmín El color De tus mejillas Es de rosa Que en tu boca Abría perlas A reír Son tus ojos Dos estrellas Que iluminan Con destellos Y dulcísimo Folgor Tus ojitos En mi mente Dan la vida Que al mirarlos Me enloquecen De pasión Quiereme mujer Bésame por Dios Amame lo menos Un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos Encantos De un edén No me digan no Déjame soñar Un solo momento En tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha Que soñé Tantos años De soñar Con tu hermosura Y añorando Por un rato Ser feliz Tantos años De esconder Esta ternura Que en mi mente Solo guardo Para ti Si mi vida Me la pides Con un beso Yo la vida Te la doy Sin vacilar Un instante De dulcísimo Embelezo Yo paseaba Por toda la eternidad Quiereme mujer Bésame por Dios Amame lo menos Ya que soñé Ya que soñé En el retén de la loma Estaban Estaban cien federales Estaban cien federales No mal no se arriesgan No mal no se arriesgan mucho Primero hay que traicionarlos En la ciudad En la ciudad En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron Retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito lo regaló Pedrito lo regaló Junto con dos compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan Carra Nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Seguimos Seguimos adelante Con más de los corridos De adeveras para ustedes Esta noche para toda la gente Que nos está viendo A través de las redes sociales Los herederos de Nuevo León Más de los corridos De adeveras para ustedes Se llama el último cartón En un ranchito apartado Allá en lo alto De la sierra Vivía un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado Sin que la ley lo supiera Con Tandón a Bayo Zarco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Su sueño más anhelado Su sueño más anhelado Por fin se le realizó Y en acas de su caballo A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió Tenía cuentas pendientes Con soldados y rurales El gobierno lo buscaba El gobierno lo buscaba Desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba Olvidarse de esos males Aquella noche de octubre Los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse Y le mataron su amada Hacia estragos con su rifle A todo el que divisaba Esto les va a salir caro Y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto Jamás podrán fusilarme Con el último cartucho Yo solo voy a matarme Te vas a ir Y yo no quiero que mi pena Te detenga Será mi fin Pero te juro que jamás Te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsuelo va a sentarse Aquí en mi mesa La soledad La soledad No viene sola Trae consigo una botella En tu hogar Habrá botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán A no sentir que tú te alejas Si vas a ir Si vas a ir tú Hazlo ya No te detengas Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche hasta el olvido La madrugada llegará Y traerá más vino Ese que ocupo Va a olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar que al fin Mi cuenta está pagada Habrá destrozos Pero solo aquí en mi alma Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche hasta el olvido La madrugada llegará Y traerá más vino Ese que ocupo Va a olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte Al fin mi cuenta Está pagada Habrá destrozos Pero solo aquí en mi alma Oh, 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 oh ¡Que se le entregamos la famosa palabra de borracho! Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdeces la llanura Eres amor que con su fe me das la vida Y Dios me dio el amor La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdeces la llanura Eres amor que con su fe me das la vida Continuamos amigos, saludos para toda nuestra gente Que nos ven de la casita Esta canción dedicada especialmente para el ser más lindo de esta tierra Para todas las mujeres Porque todas en general Son bonitas Cada vez que veo caer el sol Tus recuerdos se avivan más en mí Me preguntan por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita Extraño tus brazos, tu faz, tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho No me cicatriza Bueno más te pienso y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora Al ver que te alejas y no estás conmigo Tristes son las horas que paso Tristes son las horas que paso Por nada mitigo Llora corazón Llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular Lo haremos por ellas bonitas Bonita Amor no hace falta Extraño tus ojos que me iluminaban Porque la belleza que tiene en tu cara Se ve en tu sonrisa y se refleja en tu alma Porque eres muy mujer y porque eres Bonita Extraño tus besos, tu faz, tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho No me cicatriza Hoy no más te pienso y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora Al ver que te alejas y no estás con Lalo Tristes son las horas que paso Tristes son las horas que paso Sin echar ni un lazo Y ahora corazón Llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular En lo particular Lo haremos por ellas bonitas 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 Se llama bonita para ustedes ¡Qué hermoso! Para todos ustedes muchachas Para todas Sin excepción alguna Para todas ¡Qué chulada! Ahorita estamos hablando de eso De que... Ahorita estábamos hablando de eso de que... Ahorita estábamos hablando de eso de que... Te quedé muy grande y por eso te fuiste, me asustó la rueda que viste en mis brazos Y por toda ría mejor me perdiste, a la media vuelta y a escambor tus pasos No fue sin cariño que nunca tuviste, me lleno de besos tu mundo vacío Te cumplí de gloria con tu ser mero triste, y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo, y que para que abriche tu orgullo si hablaste Déjame consolar, mi Dios es testigo, que mi amor al tuyo Te quedé muy grande de todo y por eso te agradezco al cielo que te hayas marchado Con tu pobre amor no pagues el tiempo, y al quedarte grande me pase a tu trabajo No fue sin cariño que nunca tuviste, te lleno de besos tu mundo vacío Te cumplí de gloria tu ser mero triste, y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo, y que para que abriche tu orgullo si hablaste Pero me consola, mi Dios es testigo, que mi amor al tuyo ¡Bolklúmen un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!